De las corridas ánimos Va amaneciendo y nos vamos a chambear Por el 45 me vieron pasear Con mi troquita pisándole al gas Un 38 a mi lado siempre está Todo la pica, todos los traen Yo desde niño no tuve nada mejor Y me puse a chambear Ahora que traigo todo me quieren fallar Con los ojos colorados me prendo la verde para andar Relax Y así suena Clica privada That's right Solo me junto con vagos me han cambiado Ando marihuana y bien ondeado Es todo lo que hago pa' ser cambiado Las llantas quemando, los vecinos mirando Va amaneciendo y nos vamos a chambear Por el 45 me vieron pasear Con mi troquita pisándole al gas Un 38 a mi lado siempre está Ah, ay, 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 ay Gracias.